A todos los presentes Me gusta mucho que haya gente de diferentes generaciones aquí porque eso demuestra que la literatura es uno de los artes que más gente convoca y que obviamente más atrae Voy a leerles dos poemas El primer poema bueno, me he animado a leerlo hace poquito habla de algo que siempre nos pasa pensamos en muchas cosas pero no podemos dejar de pensar en algún momento en el tema de la muerte y dice así Un dolor en el costado por una herida antigua que late cuando oscurece al mediodía y trae lluvias en primavera otoñal al fin da sus últimos anuncios indeseados y sonríe con nubes tristes en los ojos por lo que tiene que llevar después de todos estos años ha aprendido de este cuerpo y de esta pluma de tinta negra y a veces azul y roja y verde amaría a veces como el narciso que juntó a una rosa roja un alma que viene y va desde el arenal hacia el bosque un bosque seco de hojas diminutas y hermosas un alma que sube y baja desde la tierra hacia el cielo un cielo de sueños y primeras letras que buscaban no llorar un corazón sí también ese trozo de sangre que se cita aunque esté manido y agotado que ríe a veces y despierta al sentir la distancia o el cuerpo de ella bello frágil y más mucho más unos ojos cabello negro un lunar cerca a la boca hay el tic tac hacia atrás se acerca la hora y tantas flores que plantar en los jardines futuros unos libros pintados con canto de vez en cuando un loco tratando de proteger su obra en la cima del espejo azul en fin hoy no es el día pero la punzada en el costado ha traído las palabras de una gitana ficticia será joven sí joven y es hora de dormir hasta el próximo canto del gallo o hasta los ruidos cóncavos de un tronco viejo hasta mañana hoy no toca mañana tampoco pero el agua del costado tendrá que avanzar y solo quedan las demás partes del cuerpo gracias voy a leerles un poema de mi libro que he publicado a la segunda edición recién hace poco es este libro de acá es un poema de tipo amoroso como han leído otros poetas y lleva por título ternura piel y amor hoy mis manos siguen halagando tu piel piel toda llena de placer no